Gracias. Un saludo a todas las chicas, a las mujeres de ese salón. Buenos días a todas. Y saludo por el Día de las Mujeres, por el Día de la Mujer, mejor dicho, no de la mujer, de la mujer. Un reconocimiento a todos ustedes, estudiosas, buenas hijas, trabajadoras, amables, cariñosas. Muy bien, buenos días a todos, chicos, y a ustedes y a especial chicas. Su objetivo final, el 27 de marzo, examen de misión agraria, ya lo hicimos. Así que prepara la casa, que yo llevo el 27 de marzo por la noche, las chelitas. Nada más unas chelas, unas, un par, nada más un par. Bueno, hoy entramos al maravilloso mundo de las reacciones orgánicas. Tenemos dos clases de reacciones orgánicas, hay que hacerlo con calma, ¿verdad? Porque si nos vamos a apresurar, tenemos programado hoy y el viernes. Porque ayer, no, el lunes, ustedes han hecho... ¿A dónde estamos? El salón... No, ya hice con ustedes ayer, ¿no? Y ayer hemos hecho nitrogenados e hicimos lisonería, ¿está bien? Entonces, hoy día nos toca ver reacciones orgánicas. Tenemos dos clases, hoy y el viernes. Así que, en todo caso, tú sabes que reacciones orgánicas necesitan mucha práctica. Mucha, mucha práctica. Mucha práctica. Eso quiere decir que hoy vamos a empezar reacciones orgánicas con hidrocarburos y el viernes haremos con oxigenados y hidrogenados, ¿ya? Para hacerlo en orden. Y si nos falta tiempo, repito, porque seguramente nos puede faltar tiempo, saben que este es lo último prácticamente de reacciones orgánicas, de química orgánica. Este... Sí, creo que la próxima semana ya repaso nada. La próxima, las dos últimas semanas creo que ya repaso repasar todo, ¿no? Pero, como he dicho, tenemos... Para este domingo, o sea, yo he... He programado una clasecita así de 5 a 10, de 5 a 8 este domingo y voy a hacer reacciones orgánicas, voy a hacer todo reacciones orgánicas formulación y reacciones tipo estereotipia, ¿no? Tipo examen de admisión. Este domingo es 5 a 8 y si ustedes se inscriben este domingo 5 a 8, tienen derecho al próximo domingo, que es una clase gratuita, que voy a hacer gratuita, de todo 3 horas de preguntas tipo examen de admisión. O sea, si tú te escribes este domingo, para este domingo, si te escribes con 10 solcitos, 10 solcitos nada más, tiene derecho al próximo domingo a asistir nuevamente a esta clase gratuito, que es una clase de puras preguntas tipo examen de admisión. ¿Ya? Así que cualquier cosa... Te vamos a mandar el link. Yo le voy a pasar ahora el link. ¿Ya? Yo le voy a pasar ahora el link. El link se lo paso ahora. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a empezar con reacciones orgánicas. ¿Qué tal? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos ya, muchachos? ¿Estamos listos para recordar? Bueno, hay un salón ahí... No, no, yo no tengo ya. Pero va a haber una cuenta por ahí, no se preocupen. Chicos, ahora se lo dejo tranquilos. Chicos, escuchen. Como ustedes los han fusionado, porque aquí está el ciclo verano y está el ciclo purrepaso, entonces hay gente purrepaso que ya sabe este capítulo. Pero igual lo vamos a recordar. Y el verano sí tiene que prestarme mucha atención, porque voy a hacer reacciones orgánicas, que es prácticamente el último capítulo de Química Oránica. Porque después ya todo lo que se ha hecho son funciones orgánicas, ¿no? Hemos hecho isomería. Ya sabe que isomería es un capítulo muy especial. Entonces, vamos a hacer reacciones orgánicas, pero lo vamos a hacer en dos días distintos. Hoy vamos a recordar todo lo que es hirocarburos, todo. Y el día viernes vamos a recordar lo que son oxigenados y nitrogenados, ¿ya? Vamos a empezar entonces. Ahora, en el transcurso de la clase, el juego ahí en el WhatsApp, la indicación para el bonito. A ver, vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Vamos a hacer entonces con calma. Vamos a recordar con alguno de ustedes. Vamos a recordar con otro. Vamos a aprender. Pero para todos va el mismo mensaje, ¿ah? Sí, vamos a hacer reacciones orgánicas. Reacciones orgánicas. Ahí está. Vamos a ver reacciones orgánicas. Ya, vamos a hacer hoy día, vamos a recordar, vamos a repasar, vamos a reposar primero con hirocarburos. Vamos a centrarnos solamente en hirocarburos. Porque si vamos a mezclar todos, nos vamos a confundir. ¿Cuál vamos a hacer primero con hirocarburos? Paciencia. Paciencia y tranquilidad, muchachos. Vamos a hacer primero con hirocarburos. Ya está. Los hirocarburos tienen dos tipos de reacciones. Sustitución y adición. A ver. Los hirocarburos, repito, tienen dos tipos de reacciones. Sustitución y adición. Los hirocarburos tienen reacciones de sustitución. Vamos a ponerlo acá. 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 Ya, vamos a ver ¿Quiénes tienen reacciones de sustitución? Y vamos a ver por qué se llama sustitución A ver chicos Vamos a encontrar solamente reacciones de sustitución En los alcanos ¿Por qué, profe? Ahora le voy a explicar por qué Los alcanos, cicloalcanos Y aromáticos Vamos a encontrar reacciones de sustitución En los alcanos Cicloalcanos Y aromáticos ¿Ok? Vamos a encontrar reacciones en los alcanos En la asisina Cicloalcanos Cadena cerrada Pero con el asisina Y aromáticos Cadena cerrada Pero con estabilidad Del asisina De la resonancia ¿No? Ya Estos tres Estas tres familias hidrocarburos Van a tener reacciones de sustitución ¿Qué significa sustitución? Que vamos a sustituir A los hidrógenos De estos compuestos ¿Por qué? Porque el enlace que tienen en su interior Como el enlace sigma Porque alcanos Tienen enlace simple sigma Los cicloalcanos Tienen enlace simple sigma Son muy fuertes No se rompen Entonces cualquier reactivo Que quiera entrar No puede romper el enlace Y los aromáticos Recuerden algo importante Los aromáticos son Tienen resonancia Porque sus tres enlaces dobles alternados Le producen una resonancia Provocando un anillo aromático Y como es imposible ubicar el pi No se puede romper Entonces ¿Qué buscan los reactivos? Ya que no puede romper el enlace Que los une a los carbonos Sale de la cadena Va hacia el exterior Y ¿Qué ve? Hidrógenos Sustituye los hidrógenos Por eso Esto tiene reacción de sustitución Porque vamos a sustituir Hidrógenos Por radicales Se sustituye Hidrógenos Por radicales ¿Cuántos productos se van a tener? Se obtienen dos a más productos Se obtienen de dos A más productos ¿Ok? Por eso se llama sustitución Ya está Uy ah Uy ah Uy ah LEE Ya, entonces, se obtiene, chicos, se obtienen dos a más productos. Después vemos ya qué tipo de acciones hay acá, pero primero estoy generalizando para recordar. Y el otro tipo de acción que tienen los hidrocarburos son de adición. Si hay de sustitución, hay de adición. Reacciones de adición. Y aquí quienes van a estar, van a estar los alquinos, los alquinos y los cíclicos. Chicos, aquí van a estar los alquinos, el AC doble. Los alquinos, el AC triple. Y los cicloinsaturados. O sea, los cicloalquinos, cicloalquinos. ¿Ok? Ahí van a estar. Los cicloalquinos y los cicloalquinos. Ya está. Entonces, aquí van a estar los insaturados, alquinos y alquinos. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos? O mejor dicho, ¿por qué adición, profe? ¿Cuál es el objetivo aquí? Chicos, aquí el reactivo va a entrar a la cadena que está formando enlaces múltiples. Porque todos ellos tienen el AC doble, el AC triple. Y recuerden que cuando hay el AC doble o triple, es un enlace pi. Y el pi es reactivo. Porque sin estar, se rompe ante la presencia de un reactivo externo, ¿no? Entonces, el reactivo que va a entrar a esta cadena, va a buscar la debilidad de su cadena. O sea, ¿dónde lo va a encontrar en el AC pi? ¿Qué va a ser reactivo? Va a romper el enlace. Va a dejar a los carbonos que se unían por ese enlace, lo va a dejar trivalente, solivalente. O sea, en ese momento el carbono va a perder su gran propiedad, la tetravalencia. Entonces, para que no lo pierda, el reactivo que acaba de romper el AC pi, se va a distribuir en los carbonos que forman el enlace. Entonces, regresando nuevamente a la tetravalencia del carbono. Por lo tanto, solo se tiene un producto. Porque la adición es como sumar solo un producto. ¿Ya? Entonces, acá no hay sustitución. Acá se elimina, se elimina el enlace pi. Se elimina el AC pi por los reactivos. y se obtiene un solo producto. ¿Ya está, chicos? Esto es lo primero que tienen que saber. Cuando te enfrentes a un alcano, un alcano, un cicloalcano, aromático, lo que fuere, tienes que entender que esta es la cantidad de producto que va a salir y este es el único producto que va a salir. Vamos a ver los cuatro tipos de HHs en hidrocarburos, ¿verdad? A ver, son cuatro. Hay reacciones de hidrogenación que solamente se aplica para sustitución. A ver, los tipos de HHs. A ver, chicos, tenemos cuatro tipos de HHs. Primero, hidrogenación. O sea, H2. Pero la hidrogenación solamente se aplica en reacciones de adición, no hay sustitución. Por eso, si voy a colocar al costado el tipo de reacción que va a sufrir, solamente ahí nomás se cumple. La hidrogenación solamente es sustitución, no hay adición. Perdón. Adición, no hay sustitución. No se cumple en sustitución, solamente en adición. O sea, esto quiere decir, para el buen entendedor, pocas palabras, que si yo quiero hidrogenar un alcano, psicoelcano o aromático, no se cumple. No existe. Pero si yo hidrogeno un alqueno, un alqueno, un saturado cíclico, sí. Porque romperé eso el AC doble y los hidrogenos se posicionarán en cada carbono para regresar a la tetravalencia. O sea, que hidrogenación solamente hay adición. Segunda reacción. Alogenación. La segunda es halogenación. Si hay halogenación, hay halogenación. Dos, halogenación. Y la halogenación solamente se realiza con... La halogenación solamente se realiza con cloro y bromo. No con flúor, no con yodo. No con flúor, no con yodo. Solamente cloro, gaseoso, bromo. En presencia de luz. El catalizador tiene que ser la luz. Si no actúa la luz, no se va a poder cumplir con la reacción. Pero halogenación sí hay en los dos. Se cumple la sustitución y también se cumple la adición. O sea, para todo hay halogenación. Profe Víctor, ¿y por qué no pone flúor? Porque el flúor es un elemento muy electronegativo. Destruye a la molécula. No la hace reaccionar, la destruye. Y con el yodo, profe, es inestable. Entonces, por eso no reacciona ni con el flúor, ni con el yodo, que son halógenos. Pues sí es la halogenación. Flúor es un halógeno yodo también, pero con el flúor no. Esto, por su alta electronegatividad que tiene, destruye a la molécula. No la hace reaccionar, la destruye. Y el yodo es inestable. Solamente reacciona con cloro y bloco. Y ahí sí se cumple para todo. Para todo. Tercera reacción. Tercer tipo de reacción. Hidroelogenación. Hidroelogenación. HCL. HB. Tampoco con flúor hidrógeno, flúor hidrógeno, ni con yodo hidrógeno. Se cumple el mismo caso arriba, ¿no? Pero aquí solamente hay reacciones de adición, nada más. Nada más, chicos. No hay sustitución. Adición. Y aquí vamos a aplicar la regla de Markovnikov, que yo la voy a explicar en su momento. Pero sí hago mención que aquí voy a utilizar la regla de ese típico ruso, Andrey Markovnikov. Markovnikov. La voy a mencionar aquí y después la voy a explicar. Y finalmente hay reacciones de hidratación. Porque la reacción de combustión se da en todos los compuestos orgánicos. Combustión es para todos. Combustión completa e incompleta es para todos. Pero acá estoy especificando hidrocarburos. Y hay una reacción final que se denomina hidratación. Pero hidratación solamente se cumple para cicloalquenos o alquenos. La hidratación la hacemos reaccionar con agua. Y solamente se aplica por adición, por adición a alquenos y cicloalquenos. Nada más, ¿verdad? Esto se cumple solamente para adición. Pero vuelvo a repetir, solo para alquenos y cicloalquenos. Bien, chicos. Tienen que recordar que la reacción de combustión se aplica para todos los compuestos orgánicos. Porque cuando hace reacción de combustión, o es completa o es incompleta. Acuérdate, completa e incompleta. Completa CO2 más agua, incompleta CO2 más agua. Pero cualquier compuesto orgánico va a tener reacción de combustión. Ya está. Listo. Ya tenemos todo nuestro, nuestra clasificación. Ahí está. Ahí está, muchachos. Este es lo primero. Este es lo primero que tienen que entender para los hidrocaruros. Ahora sí. Observen un poquito la pizana. Sí. Sí. Gracias. 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 Ahora sí, muchachos. Ya. A ver. Quiero que internalicen este criterio. Yo les voy a decir algo, ¿verdad? La química orgánica, como ustedes han venido captando en las clases, ¿se acuerdan cómo empezamos química orgánica? Con la propiedad del átomo de carbono. ¿Por qué? Porque el carbono es el corazón de la química orgánica. Después de nuestra primera clase de química orgánica, descubrimiento de la química orgánica de Waller, propiedades generales de los compuestos orgánicos, la propiedad del átomo de carbono, ¿no? Naturales, artificiales, covalencias, tetravalencias. Son las propiedades. Y después de esas propiedades, entramos a las funciones orgánicas. ¿Qué vimos primero? Hidrocarburos en todas sus facetas. Acíclico, cadena abierta, acíclico, cadena cerrada, aromático, como el benzina y su derivado, etc. Y luego entramos a todo el grupo de los oxigenados. Alcoholes, aldeídos, acetona, carboxílicos. Y después terminamos con nitrogenados. Aminas, amidas y líquidos. Luego de hacer funciones orgánicas, aquí entramos a una de las grandes propiedades que tienen los compuestos orgánicos que fundamenta la gran existencia y cantidad de compuestos orgánicos, que es la isomería. Esa es toda su forma, ¿no? Isomería de cadena, depolición, depolición, sixtran, geométicas. Y hoy empezamos reacciones orgánicas. O sea, todo lo que tú has aprendido de compuestos orgánicos, lo vamos a hacer reaccionar. Y en los hidrocarburos se divide. No van a reaccionar igual. Entonces, tenemos reacciones de sustitución de alcano, los cicloarcarburos aromáticos, porque no se va a romper el enlace ahí. Entonces, como hacen sustitución de reactivo, ¿qué va a buscar? Ya que no puede romper el enlace, va hacia el exterior de la cadena, vea los hidrógenos, y ahí lo va a sustituir por reacciones. En cambio, acá hay enlace pi. Y ese enlace pi es reactivo, porque es inestable. El reactivo entra a la cadena, vea el enlace pi débil, lo rompe, le deja el carbono tambaleando, inestable, pero él tiene una misión. Se coloca en el carbono, y regresa a su ventra valencia. Por eso, acá se tiene un solo producto, y arriba va. Y estos son los tipos de reacción. Vamos a empezar primero hidrogenación. Vamos en el óleo, ya. Vamos en el óleo. Pepa, Pepa. Ahí está el señor Pepa. El señor Pedro Pablo, más conocido como Pepa. Señor Pedro Pablo, usted va a aprender hoy día reacciones orgánicas, si no dejo de llamarme Víctor Francisco. Si ahorita Noelia, manco portocarrero de los olivos, usted va a aprender hoy día, si no dejo de llamarme Víctor, Víctor Francisco, porque sé mi nombre. Vamos a empezar con reacciones de hidrogenación. Hoy se revela Pepa, ya. Señorita Nicole Alexander Tamirano Arriola, qué gusto verla. Aunque sea su nombre, porque no lo puedo ver. Muy bien, vamos a empezar entonces con hidrogenación, ya. Voy a poner primero ahí para ir ordenándome. Nicole, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a poner primero hidrogenación para irnos ordenando, ya. Para recordarle. A ver. Vamos a demostrar reacción de hidrogenación, ya. Porque voy a comenzar a trabajar estas reacciones que están acá abajo. Vamos a empezar entonces con la primera. Hidrogenación. Recuerden que la hidrogenación solamente se puede dar por adición. No existe sustitución. Solamente es adición, ¿verdad? No. Sale un solo producto. Sale un solo producto. Entonces, vamos a poner primero las formas generales. O sea, la reacción en general. Por ejemplo. Si a un alqueno, que tiene el AC doble, lo hidrogenamos, se obtiene un alcano. Si a un alqueno, lo hidrogenamos, que se obtiene un alcano. Si a un alqueno, 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 lo hidrogenamos, lo convertimos en un alcano. Pero, profe, la idea es convertirlo en un alcano. Entonces, al alqueno, hidrogenalo, no. Hidrogenalo. O sea, sale reaccionar con dos moléculas de hidrógeno y ahora sí se convierte en un alcano. Ahora sí. Esto se aplica tanto para cadena abierta como para cadena cerrada. Por otro caso. Yo he puesto alqueno. Pero si pongo ciclo, se cumple igual. Si le pones ciclo, también se cumple igual. Si le pones ciclo, se cumple igual. Solo que saldrá ciclo del cano. Ciclo del queno. Ciclo del queno. Ciclo del queno. Ciclo del queno. ¿Ya? Chicos. Estoy poniendo con plumón negro la reacción de cadena abierta. Pero con verde también se cumple. Con cadena cerrada también se cumple. También se cumple. Ya está. Entonces, chicos. Estas son reacciones de edición. Estas son las formas generales. Entonces, te hago una pregunta fácil. Fue conmigo. Eso. Hoy día de la mujer a bailar, se ha dicho. A tirar ritmo. Vamos, señorita Nicole. Omar. Pedro Pablo. Pepa. ¿Cuál es el producto que se obtiene? Solamente digan el nombre. ¿Cuál es el producto que se obtiene por hidrogenación del 1-penteno? O sea, ¿cuál es el nombre del producto que se obtiene por hidrogenación del 1-penteno? ¿Cómo se llama el producto que se obtiene? Es 1-penteno. ¡Pentano! Danielita, ya no le pongas 1 porque son elas y simples. Nicola Alexandra, Altamirano, no le pongas 1 porque son elas y simples. Entonces, la hidrogenación del 1-penteno, pentano. Otra vez, otra vez. ¿Cuál es el producto que se obtiene de la hidrogenación del 3-metil-2-exeno? Muy bien, señorita Noelia. ¿Ves? Yo te dije, ya vas a aprender rápido. Muy bien. El radical no va a cambiar. Si yo te digo 3-metil-2-exeno, el metil seguirá ahí. Pero el exeno se comete en exano porque lo comete un alcano. 3-metil-exano. ¿Listo? A ver, una más, una más. ¿Cuál es el nombre del producto que se obtiene? De la dihidrogenación. Día. Dihidrogenación, ¿ah? Dihidrogenación. Cuando digo dihidrogenación, son dos idiomas. De la dihidrogenación del 4-etil. Escúchame, diga. 4-etil-1-optino. 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 ¿Cuál es el nombre del producto que se llama? 4-etil-optino. Muy bien. Ya está. Entonces, señores, chicos y chicas, lo que han estado contestando directamente es porque han entendido la forma general que está expresada acá. O sea, para que ustedes me entiendan, la Universidad Agraria no puede poner los nombres. Nada más que nombres. Sin hacer estructuras. No puede poner nombres. Entonces, voy a poner un ejemplo de los que he mencionado, tipo de los que he mencionado. Y obviamente lo que me va a preguntar es completarlo. Ya, tú vas a completarla. Vas a completarla. Vas a completar por nombre el compuesto. A ver, lo primero que dije... A ver, vamos a cambiarle por un nombre. 3-etil-1-eteno. Ya, lo voy a hidrogenar. Y esto ya es completo. Completa lo que va a salir. Tú vas a completar lo que va a salir. Tú vas a completar lo que va a salir. Ese es con nombre. Este es con nombre. A ver, aquí... Ya está. Ahora, ahora le voy a poner ya con fórmulas topológicas, topológicas, topológicas. ¿Sabes? Listo, vamos a ver. Completa, por favor. Complete y cerramos hidrogenación, ¿ya? Complete y cerramos hidrogenación, ¿ah? Y cerramos hidrogenación, así, ratito, lo más. Gracias, chicos. Ahí tienen cinco ejemplos, por favor. A ver, traten de completar. Solamente va a salir un producto, porque es adición, ¿ah? Solamente sale un producto. Así que quiero el nombre del producto que se obtiene, el nombre. Gracias. 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 ¿Me pueden pedir su fórmula global? Sí. Lo puede sacar, ¿no? Si quiere la fórmula global, por ejemplo, ya sabes. E son dos carbonos. E son siete. El número no juega porque es posición. E significa dos carbonos. E son siete. Siete más dos, nueve. ¿Y cuál es la fórmula de un alcano? El doble más dos. Listo. Hasta la fórmula global te puede pedir. Te puede pedir la atomicidad, la masa molecular del compuesto obtenido del producto. Es un solo producto, nada más. Listo. ¿La hicieron así? ¿Le salió ese nombre? ¿Tres estiletano? ¿Le salió ese nombre? Sí. Ahora mire el segundo. ¿Por qué dos hidrógenos propios, Victoria? ¿Por qué su enlace es triple? Son dos pi. Necesitamos dos hidrógenos por cada pi. Por eso tiene que poner dos veces. Su nombre. Tres coma tres dimetil. Octano. Profe, si me piden la fórmula global. Dimetil son dos por uno, dos carbonos. Octa es ocho. Ocho más dos, diez. Hidrógenos es doble más dos. Listo. Ya, ahora, aquí lo que voy a hacer, no solamente es ponerle el nombre. Como es topológica, le voy a poner estructura, ya, para nombrarlo. O sea, lo voy a hacer al revés. En vez de ponerle el nombre, primero voy a dibujar la estructura y le pondré el nombre de la estructura. A ver, el objetivo es que estos dos hidrógenos rompan el enlace pi. Roto el enlace pi, todo queda de forma lineal. Así. Muy bien, y se toma la numeración por el radical más cercano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, señores, su nombre, 2,5-dimetil octano. Bien, ¿le salió así, chicos? ¿Le salió ese nombre? ¿Le salió el nombre 2,5-dimetil octano? Sí, muy bien, ¿ah? Bien. Muy bien, Nicolás, Alexandra Altamirano Arriola. Muy bien, Yanis. Vamos, muchachos. Vamos, vamos. Aquí es práctica nomás. Y es como cuando ustedes hacen, no sé, hay identidades trigonométricas. Les ponen las identidades trigonométricas. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a uno. Que la cosecante es la inversa del seno. Que la cosecante es la inversa del coseno. Que tangente es seno sobre coseno. Tangente de coseno sobre seno. Ya. Tú ya tienes el formulario de las identidades. Ahora, lo que tú tienes que buscar es cómo llegar a demostrar esas identidades. Aquí también. Tú tienes aquí el mecanismo de las reacciones. Ahora tú tienes que buscar en las reacciones mismo cómo se hace, ¿no? Ya. Aquí lo mismo. Mira. Recuerda. Yo. Profesito, ¿por qué arriba sí le puso nombre al frente? Porque me da nombre, pues. Es obvio. Si tú me estás poniendo nombre, le pongo nombre al frente. Pero aquí no me está poniendo nombre. Aquí me está poniendo estructuras. Entonces, ¿qué hago primero? Poner el producto de la estructura. Poner la estructura del producto y le pongo su nombre. Acá también, mira. Es un ciclo alqueno. Bueno, el objetivo es borrar el enlace doble. O sea, los hidrógenos. Elimina el S&P y tu figura va a ser nuevamente un hexágono, pero con CH3. Ah, profe, entonces, usted nos dijo una vez que cuando es un ciclo alcano y tenía un solo radical, no se enumera porque ese radical va a tener la misma posición siempre. Entonces, se va a llamar metil ciclo exágeno. Profe, pero aquí noto algo que ha cambiado. ¿Qué estás notando? Que cuando yo nombro esta cadena, tengo que empezar por la C doble, sí. Entonces, aquí el nombre sería 1-ROM. Sería 4-metil-4-metil-ciclexeno. Así es. Pero entonces, ¿por qué no pone la posición del metil? Porque se ha convertido en un ciclo alcano. Y en los ciclo alcanos no hay posición para un solo radical, porque siempre hace uno. Ah, profe, o sea que, o sea, no tengo que mecanizarme. No. Profe, es que como cuando a mí en matemática me ponen una fórmula, me mecanizo. Mal, pues. Mal. Mal. La matemática no es para mecanizarse. Matemáticas son para demostrar también, ¿no? Aquí no te pueden mecanizar, o sea. Imagínate que yo te hubiera puesto el nombre. Imagínate que yo te hubiera puesto el nombre 4-metil-ciclexeno. Y entonces tú dices, ah, lo va a convertir en un ciclo alcano. 4-metil-ciclexeno. No, no, no. Cuando tienes un solo radical y un ciclo alcano, no se enumera la cadena. Porque siempre hace posición 1. Porque no tienes otro radical, no tienes otro enlace. Entonces, cuidado, ¿verdad? No te mecanices. No siempre digas que 1 más 1 es igual a 2. Mentira. No necesariamente 1 más 1 es igual a 2. En química, 1 más 1 es igual a 1. Así es. Así que ten mucho cuidado. Sí, señorita. Ah, no, perdón. Sí, señor Pepa. En química, 1 más 1 es igual a 1. Una gota de agua. Más una gota de agua, ¿qué te da? Una gota de agua. No te da 2. Si tú juntas una gota de agua con una gota de agua, te da una gota de agua. No te da 2. Es una gota. Es una gota. Más grande, pero es una gota. Bien, aquí hace lo mismo. Hace lo mismo. Por eso primero dibuja, primero dibuja la estructura. No le pongas nombre todavía porque te da una estructura. ¿Por qué le pongo dos cirógenos? Porque rompo los enlace pi. Se rompe los enlace pi. Roto aquí, roto aquí. La figura te va a quedar igualita, pero con el lase simple. Y el radical, mira, ¿dónde se encuentra? Ahora, nuevamente te encuentras con el radical del cloro de un ciclo alcaldo. ¿O se enumera? No se enumera. Solamente pones cloro ciclo pentano. Listo, chicos. Muy bien. ¿Les salió así? ¿Les salieron las 5 respuestas? ¿Sí les salió? Muy bien. Ya está. Este es hidrogenación, ¿verdad? Ahora, vamos al segundo grupo. A la segunda reacción. Alogenación. Ya, escúcheme. En alogenación, como ustedes se dan cuenta, es hacer reaccionar con halógenos. Y aquí sí hay de los dos. En este caso estamos haciendo de un alcano. Mira, de un alcano, ciclo alcano o aromático. También puede ser aromático. También puede ser aromático. Ya, mira, mira. Escúcheme, ¿ah? Cuando ustedes saben reaccionar un alcano, un ciclo alcano, un aromático o un halógeno, ese X2 representa un halógeno. Que puede ser cloro 2 o bromo 2. ¿Qué va a salir? Un aluro de alquilo. ¿Cómo que un aluro de alquilo? Una cadena carbonada con un radical halógeno. El radical es el halógeno, pero la cadena es carbonada. Y un aluro de alquilo, o sea, el HCL o HBB, que es inorgánico. Pero cuando es un ciclo alqueno o un alqueno o un alquino, o sea, cuando tiene el AC doble, sale solamente de frente el aluro de alquilo. No sale otro producto. ¿Por qué? Porque acá es adición y arriba es sustitución. Abajo de esa adición nada más sale un solo producto. Que puede ser, repito, un alqueno. Y si fuera un alqueno, ya sabes, que si es un alqueno, le ponemos dos veces equidos. Pero también sale un aluro alqueno. Alqueno o C2. Bien, vamos a poner ejemplos, ¿verdad? Vamos a poner ejemplos. Aquí sí vamos a poner ejemplos ya estructurados. Generalmente con cadena topológica, es lo que más se utiliza. A ver ejemplo. Siempre completando, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. Vamos a poner primero alcanos. Muy fácil, ¿verdad? Listo, vamos a poner uno fácil primero, ¿verdad? Este es un propano, nada más, ¿no? Vamos a poner ahora, este, un alqueno. Ahí está, un alqueno. Azúcar, un alcanos, un alqueno, ¿verdad? Ahora vamos a poner topológicas. Vamos a ponerlo. 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 Listo chicos Ahí tiene 5 reacciones para completar Hay que verificar si va a ser Adición o sustitución Recuerden que cuando es un Alcano, psicoalcano aromático Este es sustitución Esta reacción, esta reacción es sustitución No te olvides, esta es sustitución Y esta de acá abajo Es adición Ya está, listo A ver, trate de completar No te olvides, esta reacción es sustitución No te olvides, esta reacción es sustitución Gracias. Gracias. A ver, este es fácil, pero tengo que explicarle algo, porque a veces la gente se mecaniza y ya hace memoria. Primero que es un alcano, es un cloro, pero no entran los dos cloros. No, 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 no. No, señores. Este es clorodose y hay dos átomos de cloro. Solo uno entra a la cadena a sustituir un hidrógeno. El hidrógeno sale y se junta con el cloro para formar el HCl. Ah, profe, o sea que solamente entra un átomo de cloro, sí. Y este átomo de cloro se va a distribuir en toda la cadena. En los alcanos hay un orden de reactividad. ¿Cómo que orden de reactividad? Ah, sí. En los alcanos, como hay tipos de carbonos distintos, en la reactividad, el que reacciona primero es un carbono terciario. No hay. No hay carbono terciario. Entonces, como no hay carbono terciario, el que reacciona inmediatamente después es el secundario. Y secundario está acá. Y ese es el principal producto que se va a obtener. Entonces, por orden de reactividad, lo voy a recordar aquí, en los alcanos hay un orden de reactividad. Y hay que respetar ese orden, ¿ah? En los alcanos hay un orden de reactividad. Primero reacciona el carbono terciario. Luego el secundario. Y al final el primario. ¿Dónde va a salir el producto principal? En el terciario. Entonces, este cloro entra aquí y se formaría el siguiente producto, muchachos. Se formaría CH3, CH, ahí entra el cloro, y CH3. Su nombre, 2-cloropropano. Su nombre, 2-cloropropano. 2-cloropropano. Pero, propio Víctor, ¿es el único? No. No, no es el único. No es el único. No es el único. Es el principal. Entonces, a Graeas te va a preguntar por el producto principal que se obtiene, pero también te puede preguntar cuántos productos se obtienen. Entonces, este no es el único. Porque después que reaccionaba el carbono secundario, ya que no hay carbono terciario, no hay, entonces reaccionó primero el carbono secundario. Pero al final reaccionó en los carbonos primarios. Y poner el cloro aquí, o el cloro aquí es simétrico. Es simétrico. Se va a leer igual. Entonces, ponlo en una sola posición. Entonces, ahora lo vas a poner aquí. CH2, CL, CH2, CH3. ¿Cómo se llama este compuesto que acabo de formar? Que es el segundo compuesto orgánico. 1-cloropropano. ¿Qué he formado? 2 isómeros de posición. ¿Sí? He obtenido 2 isómeros de posición. El 1-cloropropano y el 2-cloropropano son isómeros de posición. Solamente ha cambiado de lugar el radical aluro. Pero la cadena sigue con la misma estructura. Es un isómero de posición. Entonces, ¿qué nos van a preguntar aquí? Hay dos preguntas. La voy a colocar al costado. Hay dos preguntas. A ver, ojo. Agraria nos puede preguntar el 27 de marzo lo siguiente. Tú sabes que yo hablo en función agraria. No hablo por UNI y San Marcos. Porque primero que UNI y San Marcos no utilizan estos tipos de universidad. La universidad agraria es lo que más se utiliza. Y los que van a llevar química orgánica. En el segundo ciclo, creo que me parece. Segundo ciclo de química orgánica. Van a ver esto. Pero lo que ustedes también van a empezar es pichiruche. Pichiruche, ¿no? Es inicial de colegio. Cuando tú entras a la universidad. Que a veces ya es más fuerte que esto. Pero este es tu base. Señorita Jocelyn. Esta va a ser su base. ¿Qué es lo que se llama? Esta va a ser su base. Y bueno. Entonces mira. ¿Qué nos van a preguntar? La primera pregunta sería. Para este ejercicio. ¿Cuál es el nombre del producto principal? ¿Cuál es el nombre del producto principal? ¿Cuál es el nombre del producto principal? En el secundario en el secundario en el secundario. Por eso que el producto principal sería dos cloropropátricos. Repito. Ese es el producto principal por el orden de la reactividad. Nada más. Ahora. Segunda pregunta. ¿Cuántos productos monoclorados se obtienen? ¿Cuántos productos monoclorados? ¿Cuántos productos monoclorados significa que tienen un solo cloro? ¿Cuántos productos monoclorados se obtienen? ¿Cuántos productos monoclorados se obtienen? Tres. En ambos casos. Más HC. Entonces tenemos. Un orgánico. Dos orgánicos. Y un inorgánico. No me especifica orgánico y inorgánico. Me dice monoclorados. Son tres. Son tres. De estos tres. Escúcheme bien. De estos tres. Hay dos orgánicos. Y un inorgánico. ¿Ok? ¿Por qué pongo esto? Porque no voy a hacer que nos pregunten. ¿Cuántos productos orgánicos monoclorados se obtienen? Dos. Pero aquí no especifican ni orgánico ni inorgánico. Entonces tengo que contar a todos. Incluido a él. Son tres productos. O sea. Cuando el cloro. Entra a la cadena. Forma dos compuestos orgánicos. Pero libera un inorgánico. HC. O sea. Se forman tres productos al final. Ahí está. Entonces. En base a eso vamos a hacer la segunda. Ya ya sabes que aquí vamos a obtener el producto principal. O como vamos a obtener el producto principal. ¿Ya? Para este ejemplo solamente vamos a buscar el producto principal. Porque van a salir varios ahí. Varios van a salir. Yo te voy a decir. Todos los varios que van a salir. Pero ahorita voy a obtener el producto principal. Bien. ¿Cuál es el objetivo? Que los dos bromos entren a romper en el enlace pi. Ronto en el enlace pi. Tus carbonos quedan trivalentes. Entonces cada bromo se posesiona en cada carbono y sale un solo producto. Sería CH2BR. CHBR. Ya completó la tetravalencia. Los bromos rompieron el enlace. Los carbonos quedaron trivalentes. Se coloca el bromo en cada carbono y completan la tetravalencia. El resto igual. No hay más productos. ¿Por qué sale uno? Porque es adición. Porque es el AC doble. Cuando es el AC doble o triple es un solo producto. Cuando es un alcano o cicloalcano aromático. Dos productos o más. Bien. En su nombre. 1,2. Vibromo. Butano. Nombre del producto señores. Uno solo nomás. 1,2. Vibromo. Butano. Ya está. Listo. Vamos a la tercera. ¿Está bien hasta ahí? Chicos, ¿me están entendiendo? ¿Están entendiendo? Es práctica nomás. Es práctica. Pero repito. ¿Están entendiendo? Sí. Ya. Sigamos. Porque es práctica. Yo ya te puse ya arriba el mecanismo. Solamente estoy aplicándolo nada más. Bien. Sigamos. Sigamos. Sigamos a la tercera. Ojo. Recuerden que hay que eliminar en el ACP. Ya. Tengo dos cloros. Que supone que van a entrar como dos átomos de cloro. Rompe el ACP. Y mira. Mira la figura. Mira dónde van a entrar los cloros. Por favor. Miren la figura. Por favor. Miren la figura. Aquí entra un cloro. Y aquí entra el otro para arriba. Miren la figura. Ya está. Listo. Ahí están los dos cloros. Es más. Le voy a poner cloro aquí. Y cloro aquí. Ya está. Ahí entraron los dos cloros. Eso significa que las otras ramificaciones son metil. Metil y metil. Bueno. ¿Cómo se numera una cadena que tiene radicales? Por los radicales más cercanos. Número por la izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Bien señores. Voy a nombrar primero los radicales en orden alfabético. Carbono tres y carbono cuatro se encuentran los cloros. Tres coma cuatro di cloro. Los metil se encuentran en el dos coma cuatro. Dos coma cuatro dimetil. Es una cadena de ocho carbonos. O tal. Listo. Señores. Tienes. El tercer compuesto obtenido por reacción de adición de un alquero. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O alguno ya se perdió? Vamos a ponerlo mejor por acá. Su nombre vuelvo a repetir. Tres coma cuatro di cloro. Dos coma cuatro dimetil octano. Ya. Ahora aquí. Es un aromático, muchachos. Es un aromático. Tiene reacciones de sustitución. No van a entrar los dos bromos. No. Solo entra uno. No entran los dos bromos. No es adición. Es sustitución. Porque es aromático. Es sustitución. Entonces no van a entrar los dos bromos. Solo entra uno. Sale el hidrógeno de aquí. Y se junta con el BR. Entonces nuestra figura va a ser un aromático. Bromo. Y el H con el BR. VHB. Señores. El nombre del producto que se ha obtenido. Bromovenceno. Bromovenceno. Bromovenceno, muchachos. Bromovenceno. Listo. Tiene la respuesta de este ejercicio. El benceno más bromo. Bromovenceno. El benceno más cloro. Clorobenceno. Ahí está. Ahí está. Y último. Uy, aquí, aquí. Un momento, un momento. Aquí. Aquí van a salir tres productos orgánicos. Mira. Porque va a cambiar la posición del cloro. Observa. Solo entra un átomo de cloro. El otro espera. Él va a entrar a la cadena. Va a salir el hidrógeno para juntarse con el C. Y va a informar el HC. Ya, señores. El producto principal va a ser este. Esta función no se mueve. El OH no se va a mover. El que va a rotar es el cloro. Entonces, cuando entre un átomo de cloro, un 60% de ese átomo se ubica en el primer vértice. En el segundo peruano. Ese es uno. Queda 40% del cloro. El 30% se ubica aquí. El segundo aquí. Y el 10% que me queda de su átomo de cloro se distribuye acá abajo. Formando los tres isómeros de posición de un aromático. Llamados. Orto, meta y para. Posiciones 1-2. Posiciones 1-3. Posiciones 1-4. Su nombre es. Orto, cloro, fenol. Orto, cloro, fenol. Se obtienen tres productos orgánicos. Chicos, orto, cloro, fenol. Este es el orto, cloro, fenol. Orto, meta para. Orto, cloro, fenol. Meta, cloro, fenol. Y para, cloro, fenol. Si me preguntas. ¿Cuántos compuestos orgánicos. Monoclorados. Se obtienen. Son tres. Tres. ¿Y cuántos. Productos orgánicos. Monoclorados. Se obtienen cuatro. Cuatro. Orgánicos tres. Y un inorgánico. Total cuatro. Listo, señores. Sigue la respuesta de estos ejercicios. Y hemos terminado las reacciones de. Alogenación. Ajmo. Y sins. Un inorgánico. De un oj. Y, sin iso. Gracias. Ya, chicos. Entonces, ¿qué tal hasta aquí? ¿Qué tal hasta aquí? Hemos hecho dos grandes reacciones orgánicas, hidrogenación y halogenación. Nos faltaría solamente hidrohalogenación. Hemos hecho hidrogenación con hidrógeno y halogenación con cloro y rojo. Nos faltaría solamente hidrohalogenación, pero vamos a ver las preguntas que nos da el material. A ver, vamos a ver qué nos está preguntando el material. Nos falta solamente hidrohalogenación porque hidratación es más rápido, es más fácil. Y con eso terminamos la primera parte de las reacciones orgánicas y ya el viernes hacemos con oxigenado. Pero puede ser que en este material esté mezclado todo. A ver, vamos a ver. Ya, a ver, las reacciones orgánicas uno todo es con azul. Oiga, está bien. Todo es con hidrocaruros nada más y aromáticos. Ah, no. Tiene todo, ¿no? Tiene oxigenados también. Ya, pero ¿este es el único material o hay otro? A ver. Hay otro material, ¿no? Ah, ya, pero el otro material es... Sí, pero el otro ya no tiene nada de teoría. El otro ya no tiene nada de teoría. Solamente para resolver. El otro no tiene nada de teoría. Solamente para resolver. Entonces, vamos a ver estas... Esta de... Ya, lo que pasa es que aquí está toda la teoría, pues. Toda, toda la teoría, ¿no? O sea que... Si hago toda la teoría, voy a ir esta mañana. A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ah? Es un montón de preguntas. A ver. Ya, vamos a ir contestando. No sé por qué empieza la pregunta 15. ¿Dónde está la primera 14 preguntas? ¿Bien me puede decir, por favor? Bueno. Empieza con la pregunta 15, ¿no? Ya, vamos a ir contestando a ver todo lo que hemos aprendido o todo lo que recordamos hasta ahora, ¿ah? Vamos a ir contestando. Si no, no vamos a... Vamos a atrasar. Tenemos una media hora para ir avanzando y contestando preguntas, ¿ah? Vamos, muchachos, ¿ah? Vamos, pregunta 15, dice, ¿ah? Empieza con la 15, ¿ah? Vamos. Vamos, 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 vamos Ya, vamos a ver. Pregunta 15, muchachos. ¿En un alcano, el hidrógeno más reactivo y el helógeno de presencia de luz pertenece a un carbono? Lo acabo de decir ahí. Ahí lo he puesto, la reactividad de los alcanos. En un carbono, terciario. Muy bien, clave casa. Muy bien, vamos a responder la pregunta número 15, casa. Pregunta 16, ¿qué proposiciones son falsas? Uno. Las olefinas. Recuerda que las olefinas son alquenos. No te olvides que Agraria utiliza el nombre alqueno como olefinas. Las olefinas dan reacciones de adición. ¿Verdadero o falso? Mejor dicho, los alquenos dan reacciones de adición. ¿Verdadero? Dos. Las parafinas son los alcanos. Las parafinas son los alcanos. Los alcanos dan reacciones de sustitución. ¿Verdadero? Por último. Los hidrocarburos insaturados. ¿Quiénes son los insaturados? Los alquenos y los alquenos. Los que tienen el ACW triple. Los que tienen el ACP. Se llaman hidrocarburos insaturados a los que tienen el ACP. Doble o triple. Son menos reactivos que los hidrocarburos saturados. Falso. Pues hemos dicho. Señorita yo, Seri Guamán. Señorita Alexander Altamirano. Nicole Arriola. Hemos dicho que la reactividad siempre reacciona más rápido a lo que tienen el ACP. Por eso que a las parafinas, o mejor dicho a los alcanos, se le denomina parafino, parafínico porque son de baja reactividad. Porque el enlace cima es fuerte y lo mantiene unido. Muy bien, señores. Entonces, la primera es verdadera, la segunda es verdadera y la tercera es falsa. Como no piden cuáles son las falsas, es falsa la tres, nada más. La venana no. Pero estamos definiendo propiedades químicas de los hidrocarburos. Pero propiedades químicas tienen que ver con reactividad. Seguimos. Pregunta 17. Otra vez verdadero o falso. Uy. El reactivo de Grignard es para comprobar la presencia de alcanos. O sea, el reactivo de Grignard se le echa un alcano para producir un aluro de alquilo. Grignard es un reactivo que contiene alógenos. Cuando tú le echas a un alcano produce un aluro de alquilo. Lo que demuestra la presencia de alcano. Porque cuando habla de hidrolicia se hace al revés. Lo hidrolizas. A la luz alquilo de hidrolicia lo comentamos acá. Sí, la primera es verdadera. Y la síntesis de Wurz también, ¿no? Bueno, eso tendríamos que demostrarlo. Sí, la primera es verdadero. La primera es verdadero. La primera es verdadero o falso. La primera es verdadero. Es verdadero que la primera es verdadero. Gracias. Estamos en la pregunta diecisiete, lo que pasa es que son reactivos, así como Lucas, como el reactivo de Lucas es para comprobar la existencia de alcoholes, o sea, reactividad de alcoholes primarios y comer de terciarios, el reactivo de Tollens y el reactivo de Phile para comprobar si es un adivino o una acetona, en los arcanos también, ¿no? En los arcanos también. Entonces aquí, a ver, vamos a verificar. Gracias. Gracias. Ya, entonces en la segunda dice la síntesis de Wurz permite obtener alquenos. Ya, no, la síntesis de Wurz es para comprobar alcanos, ¿ya? Se hace reaccionar un aluro alquilo con un metal y forma el alcano más el aluro del metal, ¿no? Señores, la síntesis de Wurz permite obtener alcanos, alcanos, porque hacemos reaccionar un aluro de alquilo con un sodio o con un metal, o metal alcalino, para obtener el alcano más el aluro de ese metal. Entonces, la segunda es falsa, la segunda es falsa. La segunda es falsa. Grinear sí está bien. Entonces, repito, la síntesis de Wurz consiste en tratar un aluro de alquilo con sodio metálico para obtener un alcano. Bueno, para obtener un alcano. Y el reactivo de Grinear, el primero, es para obtener un alcano. Es decir, los dos son para obtener alcanos. Así que, la primera es verdadera y la segunda es falsa. Los dos son para obtener alcanos. Los dos, ¿ok? Así que, la primera es verdadera, pero la segunda es falsa. Y la tercera, señores, por hidrogenación de alquinos, ¿no se puede obtener alcanos? Sí, ¿no? Pero tiene que ser una dihidrogenación, pero al final es hidrogenación solamente que utilizamos dos moléculas de hidrógeno. Pero sigue siendo hidrogenación. Así que, sí se puede obtener alcanos. Por lo tanto, la respuesta es verdadera la primera, falsa la segunda y la tercera, clave casa. Entonces, anota ahí, anota ahí, que la hidrólicide o el reactivo de Grinear y la síntesis de Wurst permiten obtener alcanos. ¡Alcanos! Por eso que la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y la última, ¿por qué es falsa? Porque dice, no se puede. Sí se puede. Por hidrogenación catalítica, aquí no se puede. Pero obviamente es una dihidrogenación. Son dos moléculas de hidrógeno, pero sigue siendo dihrogenación, ¿no? Bien, señores. Entonces, tenemos clave de la 17 casa. Vamos a la 18. Vamos a la 18. Señores, ¿verdadero o falso de un corresponde? A ver, muchachos. Primer paréntesis. Los alcanos son muy reactivos. Por eso se denominan parafínicos. Parafínicos. ¿Qué dicen, verdadero o falso? Falso, pues, claro. ¿Cómo van a ser muy reactivos si son parafínicos? Parafínicos significa baja reactividad. Pero, ¿por qué son de baja reactividad? Porque tienen enlace sigma. Enlace sigma es fuerte, pues. Segundo paréntesis. Los alquenos hacen reacciones de adición. ¿Sí? ¿Sí? Debido a la ruptura de enlace sigma. No. No. Falso. No, señores. No. Falso. Falso. No se rompe el enlace sigma. Se rompe el enlace pi. Así que es falso. Tercera proposición. Los alquenos hacen reacciones de polimerización. Eso sí es correcto. Eso es correcto. ¿Qué es un polímero? Un polímero es una unión de varios monómeros. Un monómero generalmente es un alqueno de dos carbonos. Un radical de alqueno de dos carbonos. Este es un monómero. Chicos. Este es un monómero. ¿Por qué le pongo una línea acá de enlace? Porque se va a unir con miles de estos. Eso que ustedes ven entre corchetes es un monómero. Una unidad de enlace doble. Una unidad. ¿Pero por qué le pones en el propio? Porque esto se va a unir miles de veces. Y al unirse miles de veces, un monómero se llama polímero. ¿Quiénes son polímeros en la vida real? El tecnopor. ¿Por qué? Sí, sí, sí. El tecnopor que tú ves ahí donde te almacena la comida. Ese tecnopor es un polímero. Las medias de nylon que usan las mujeres. Las medias de nylon son polímeros. Los plásticos son polímeros. Las espumas son polímeros. El tecnopor, como lo vuelvo a repetir. El datrón, el teflón son polímeros. Polímeros, hasta las proteínas pueden ser polímeros. Polímeros son unidades de miles de estas uniones. Este es un monómero. Un monómero es una unidad de un alqueno. De un alqueno. Tiene que ser, el polímero solamente viene de alquenos. Una unidad de un alqueno se unen, en esta se hace que está acá, se unen miles de ellos y forman miles de monómeros que se llama polímero. Y la polímerización es eso. La unión de los monómeros de alquenos. Por eso que la tercera es verdadera. Y polímeros hay un montón. Te estoy citando. Tecnopor, plásticos, hule. ¿Qué más te dije? Aparte de tecnopor. Ah, las medias de nylon, dacrón, teflón. Ya, todo eso son... Son polímeros. ¿Ok? Listo. Entonces, clave 18. Falso, falso, verdadero. Clave enano. 19. ¿Qué proposiciones son incorrectas? Ah, pero esto tiene que ver ya con oxigenado, ¿no? Todavía no estamos tocando oxigenados. A ver. 20 oxigenados. 21 oxigenados. 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 24 oxigenados. 25 oxigenados. 26 oxigenados. 27 oxigenados. 28. Ahí está. Vamos hasta la 28. Porque todos los anteriores son oxigenados. Y estamos ahorita en hidrocarburos. A ver, pregunta 28. Por reacción de hidrogenación, cambia rápidamente alcano líquido en las siguientes sustancias. A ver. Para responder esta pregunta, tienes que acordarte del estado físico de los arcanos. Y si recordamos el estado físico, y si tú eres tu sábana, todo tu compuesto orgánico en estado físico, te vas a dar cuenta que los arcanos, que los arcanos son líquidos a partir del carbono 5 hasta el 16. O sea, si tú ves en estas cadenas, carbonos que tienen, o sea, compuestos que tienen 5 carbonos, y son enlace doble, obviamente. Si tú ves cadenas con 5 carbonos, con el enlace doble, y los hidrogenas, se convierten en arcanos de 5 carbonos. Y a partir de 5 carbonos, en un arcano son líquidos. O sea, todos aquellos arcanos que tienen menos de 5 carbonos, son gases. Por ejemplo, la primera es un gas. La segunda sí se va a convertir en un arcano. Y líquido, tiene 5 carbonos, pentáneo. La tercera es un gas. La cuarta es un gas. Y la quinta también, porque si tú sacas la cuenta, tiene 5 carbonos en total. La fórmula va a ser 5. Entonces, señores, en la pregunta 28, si vamos a hidrogenar un arcano, se rompe el enlace doble y se convierte en un arcano. Pero si me preguntan qué arcanos van a ser líquidos, tengo que recurrir al estado físico de los arcanos. Y según ese estado físico, los cuatro primeros son gases. Pero a partir del carbono 5 al 16 son líquidos. Entonces, bajo ese análisis, todos tienen el AC doble. Pero si los hidrogenas se convierten en arcanos. Pero un alcano de 2 carbonos es un gas. El segundo está bien, tiene 5 carbonos, se convierte en líquido. El tercero tiene 3 carbonos, es un gas. El cuarto tiene 4 carbonos, es un gas. Y el quinto tiene 5 carbonos en total. La respuesta, señores, de la 28, que al hidrogenar estos alquenos se van a convertir en arcanos. Y va a estar en estado líquido, 2 y 5. Clave enano. Pregunta 29. Ajá. ¿Cuál es el producto de la reacción ahí? Recuerden que solamente va a entrar un cloro. Y vas a sustituir el hidrógeno del primer compuesto. Saca el hidrógeno del primer compuesto y que entre un cloro. ¿Cuál sería el producto de la reacción? ¿Cuál es la clave? Beso. Muy bien, Mauricio. Muy bien, Jocelyn. Muy bien, Valentine. Maribel. Muy bien. Beso, pues. Beso, muchachos. Si al cloro doble, pones cloro y cloro. Y si un cloro entra, sale el hidrógeno. Y al final se forma HCL. Pero ese cloro suma los 3 que ya tenías. Por eso sale SSL4. Clave de beso. Pregunta 30. ¿Cuál es la clave? Para la siguiente reacción representada, ¿cuál es el producto principal? Uy, eso hay que hacer. Eso hay que resolver. Eso hay que hacerlo. A ver. A ver, a ver. Eso sí lo tengo que resolver. Porque hay un mecanismo de reacción ahí. Vamos a hacerlo por acá. Voy a agarrar este espacio que está aquí. Para no borrar nada. A ver, la pregunta 30 dice así, ¿no? Para la siguiente reacción representada, ¿cuál es el producto principal? Principal, porque se supone que van a salir varios productos, ¿no? A ver, voy a representar de esta manera. C6H5 no es una cadena, es el radical del benceno, llamado fenil. Entonces, en vez de poner C6H5 a la izquierda, pongo su anillo aromático. Listo, otra vez que esté el radical fenila. Ahora sí viene la cadena del arcano. C6H2, C6H3. Y encima de C6H3. Más bromodono. Más bromodono. Ya, chicos. Esta es una reacción de halogenación. De halogenación de un arcano. Es la reacción de halogenación de un arcano. Reacción de halogenación, ¿ah? ¿Qué vamos a hacer en una reacción de halogenación? Según lo que hemos aprendido allá, la halogenación de un arcano, dividimos el átomo de bromo, las moléculas de bromo en dos átomos. Solamente va a entrar uno, el otro espera el hidrógeno, pero tiene que ir primero por reactividad, al producto principal que se va a formar, por reactividad, al carbono terciario. Aquí. En este carbono terciario va a reaccionar. Entonces, este bromo entra aquí, sale el hidrógeno para juntarse con él. Producto principal. Vamos a poner HB aquí. Voy a dibujar el producto principal, ¿ah? Sigue igual. Igual. CH2. Aquí aparece el C. Ya no hay H, ¿no? Ya no hay H, ¿no? Porque ha sido sustituido por el bromo. Más bien colocamos bromo abajo, que ha entrado a sustituir, queda el CH3 arriba que no se ha tocado, y cerramos por el CH3. Muy bien. Este es el compuesto, producto principal que hemos formado. Principal, porque no es el único, ¿ah? Porque después ese bromo entrará aquí, entrará aquí, ¿no? Ya. Pero como me pide el producto principal, este es el principal, al carbono terciario. Voy a nombrar. Voy a nombrar. Cadena principal, tres carbonos. Radical llamado fenil. Radical llamado metil. Y radical llamado bromo. Bueno, voy a nombrarlo por orden alfabético, ¿no? Va primero dos bromos. Nombre compuesto, dos bromos. Uno fenil. Dos metil. Y cierro la cadena con propano. ¿Listo, señores? Tiene la respuesta la número treinta. Dos bromos, uno fenil, dos metil, propano. La clave es casa. Treinta casas. Treinta casas. Treinta casas. Y el treinta y uno también tiene que ver con con hidrogenado, con oxigenado, porque hablan del alcohol metílico. Todavía no estamos tocando oxigenados. Pero respondamos todo lo que es hidrocaruro. Miren la treinta y dos, chicos. Miren la treinta y dos. En la monobromación del propano. O sea, hacerlo relacionado con bromo. Del propano. ¿Cuál es el producto principal que se obtiene? Repito, en la monobromación. ¿Tú sabes que el propano tiene tres carbonos? Yo lo he hecho por ahí, ¿no? Acá está. Pero solamente que aquí lo he hecho con cloro. Pero es lo mismo con bromo. Mira, ahí está. Propano. Solo que aquí lo he hecho con cloro. Pero ahí te preguntan con bromo. Si aquí se obtiene dos cloropropano, ¿con bromo qué se obtiene? Dos bromopropano. La clave es el treinta y dos besos. Treinta y dos besos. Treinta y tres. En la combustión del propano con exceso de oxígeno. Uy, ay, ay. Uy, 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 uy. Cuando es exceso. Cuando es exceso, ¿qué produce? Cuando la cantidad de oxígeno está en exceso, ¿qué tipo de combustión se produce? Cuando está en exceso la cantidad de oxígeno, ¿qué combustión produce? ¿Completa o incompleta? Ajá, muy bien. Combustión completa, muy bien. Y la combustión completa, ¿qué produce, muchachos? ¿Qué produce la combustión completa? CO2 más agüita y más calor, ¿no? Sí, porque son compuestos orgánicos. De hecho, que tiene que liberar energía, calor. Muy bien. ¿Cuál es la clave, por favor, de la treinta y tres? Díganme ustedes, ¿cuál es la clave de la treinta y tres? Dedo, muy bien. No te olvides, cuando hay exceso de oxígeno es completa. Si hay deficiencia o mínima cantidad, incompleta. Bien, seguimos. Pregunta treinta y cuatro. ¿Qué se obtiene de la hidrogenación de dos butelos? Recuerda, si hidrogena se elimina el enlace a butano. Clave de dedo. Muy bien. Muy bien, clave de dedo. No pongas aviona, porque cuando es un alcano no se numera, ¿no? Muy bien. La hidrogenación de dos butenos produce un butano. Clave de treinta y cuatro dedos. Pregunta treinta y cinco. ¿O la hidrogenación del dos coma cuatro coma cuatro timetil uno pentano en presencia del platino como catalizador que obtenemos? A ver, un momento. Eso también lo voy a dibujar porque me puede confundir, ¿ah? Puedo confundirme, ¿ah? Puedo confundirme, ¿ah? A ver. Puedo confundirme, ¿ah? Por eso que la posición es la que me empeza. A ver, treinta y cinco. Voy a dibujar el dos coma cuatro coma cuatro timetil uno penteno. Uno penteno significa que en el carbono uno hay el acidole. Pero en el carbono dos hay un radical metil. Y en el carbono cuatro hay dos metil. Uno arriba y uno abajo. Y cerramos la cadena con CH3. Ya, chicos. Este es el compuesto llamado dos coma cuatro coma cuatro timetil uno penteno porque la cadena es así, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Su nombre, repito, dos coma cuatro coma cuatro timetil uno penteno. O sea, está ahí está bonito. Lo voy a hidrogenar. ¿Cuál es el objetivo? Que los dos hidrogenos rompen el enlace pi. Como son dos átomos hidrogenos, van a entrar a la cadena y van a romper el enlace pi. Roto el enlace pi, todo queda como un alcano. Ah, pero la posición cambia. Qué buena. Por eso no se mecanice. Ahora, dibuja de nuevo la molécula, pero no le pongas el enlace doble. Que complete la tetravalencia aquí, que complete la tetravalencia aquí. Y la molécula sería CH3, ¿por qué? Porque un hidrógeno está entrando aquí al completar la tetravalencia de él. Y el otro hidrógeno está entrando aquí para completar la tetravalencia de él. Sería CH3, CH, CH3 arriba. Seguiría CH2. Luego vendría C solito con CH3 y CH3. Y cerraríamos con CH3. Claro, pero el nombre ya no es igual como empezaba. Porque aquí tenía prioridad el enlace. Pero ahora todo es enlace simple. Y entonces la numeración tiene jerarquía. Primero cuando tiene enlace, la jerarquía tiene el enlace. Pero si no hay enlace doble triple que tiene la jerarquía, los radicales. Profe, pero metil, metil es lo mismo. Sí, pero la derecha tiene dos radicales metil. A la izquierda solo tienes una. Entonces tu cadena principal empezaría por acá. Y ahora tendrías en el carbono 2 repetido. Y el carbono 4, lo metil, trimetil. Y la cadena principal de 5 carbonos, petal. Bien chicos, tiene la respuesta la número 35. 2,2,4 trimetil pentano. ¿Hay? Sí hay. Clave, dedo. Clave, dedo. No, sí. Sí está bien, dedo, dedo. Claro, entonces uno mecánicamente es que no le ha hecho. ¿Este qué? Profe, este es pichiruche, pues, Profe. Pichiruche. 2,4,4 trimetil 1 pentano. No, como lo voy a ir o qué tal, le vuelvo el 1 y lo comete en el cano. Mi respuesta, 2,4,4 pentano. 2,4,4 trimetil pentano. Profe, marcaría entonces ninguna de las anteriores, porque no hay clave. O mejor dicho, no hay las alternativas que yo quiero. No, señores, sí hay. Pero cambia la posición de los radicales. Cambia la posición de los radicales. Sigamos, sigamos, sigamos. Sigamos, muchachos, sigamos. Pregunta 36. Uy, acá. Acá creo que no cambia por la posición del enlace, ¿no? A ver, si tienes el 3-metil-2-penteno y lo vas a hacer reaccionar con bromo 2, recuerda romper el enlace doble y ubicar cada bromo en cada carbono. ¿Cuál es el nombre del producto que se obtiene, por favor? Pero creo que aquí no hay clave, ¿ah? A ver. Tiene que salir de bromo. Ah, ya. Ya, mosca, pues. Ninguna de las anteriores, ¿no? Chicos, ninguna de las anteriores. Es obvio. Si vas a adicionar, tienen que salir los bromos. Tienen que salir 2,3-dibromo. Muy bien, Juan. Tienen que salir 2-dibromo. Tienen que salir dibromo y no hay dibromo. No hay dibromo. No hay dibromo, muchachos. La respuesta es enano. Pregunta 37. Ya la hemos hecho, ¿no? La abromación de un alcano, en este caso propano, ¿no? ¿Qué va a salir? Producto principal. Producto principal. ¿Cuál es el producto principal que se obtiene la 37? Clave la 37, muchachos. Clave la 37. Casa. Muy bien. Bien, la 38 es oxigenado. 39 es oxigenado. 40 es oxigenado. 41 es hidratación, ¿no? Ya, después todo lo que viene es oxigenado. Ya, sí. Después todo lo que viene es oxigenado. Bueno, eso lo vamos a hacer el día viernes. ¿Ya? Chicos, el día viernes voy a hacer oxigenados. Y contestamos lo que nos falta acá. Y el otro material ya es todo junto. Así que ahí contestamos también. Pero vamos a terminar oxigenados el día viernes. Aquí solamente me falta hacer hidrohalogenación. Lo único que nos falta, lo va a hacer rápido y después hago oxigenados. ¿Ok? Listo. Bueno, nos estamos viendo el día viernes. Viernes nos vemos, ¿ah? Chau. Chau, profe. Muchas gracias. Chau, Lelita. Cuídense. Ya nos vemos pronto. Sí, nos vemos pronto. Me envía las fotitos para compartirlas. Sí, sí. Gracias. Que tenga buen día. Gracias.